¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén traiendo un día muy bonito Yo creo que ya estoy bien Estoy peleándome demasiado con mi computadora Porque como les he dicho, yo no sé qué pasa con el internet Cambiaron la compañía del internet en esta casa Y no sé si sea mi computadora Pero cuando me siento yo aquí a grabar con el internet en la computadora Se va cada 7 segundos, se los juro Ya se acaba de ir, se lo acabo de volver a poner No sé qué pasa Pero les digo, nada más aquí, no en otro lugar Pero bueno, como pueden ver, ya están aquí de regreso Si no me siguen en Instagram, por ahí les dije que Miren si fue de vacaciones como por un mes Eso es por eso que yo estaba aquí sola con Figaro Pero ya regresó Y pues aquí está mi link de regreso Y ya estamos aquí muy bien Yo estuve enferma las dos semanas pasadas Por eso andaba media desaparecida La semana pasada sí ya le subí más videos Pero esta... No, la antepasada no subí absolutamente nada Porque de verdad me estaba peor Ya yendo al más allá de tal enferma que estaba Pero bueno, el día de hoy les traigo un video súper padre El día de hoy voy a grabar dos videos seguidos Por si me ven igual con este outfit De que me estoy muriendo de calor Es por eso, ¿ok? Y también voy a subir muchos TikToks Y cosas a mi página de Facebook y a Instagram Entonces aquí me van a estar apareciendo mis redes Para que me sigan por allá En caso de que todavía no me sigan Ustedes saben que ahorita está súper súper de moda Tendencia y demás, más los videos cortos que los videos largos Pero yo siempre voy a estar aquí en YouTube Sí subo muchos videos cortos Pero videos largos O las versiones completas de los videos cortos Que subo siempre van a estar aquí en YouTube Entonces bueno, aquí es donde van a encontrar todo Y pues antes de continuar Recuerden suscribirse a este canal Para que sea en parte de la familia Fantasmita Para que cada que yo suba video Pues YouTube te notifique Tienes que activar la campanita de notificaciones Donde diga todas Para que absolutamente todas las veces que yo suba video Pues YouTube te notifique De todo modo subo 3 o 4 videos a la semana aquí Entonces si no te avisa puedes venir al canal Y demás y demás Y además hablo muchísimo, discúlpeme Es que estuve enferma O sea, de verdad es que en estas dos semanas Casi no pude hablar Porque tampoco vi a nadie casi Pero bueno Vamos a comenzar ya con este video Ok Este es un video que me etiquetaron Un sinfín de veces en TikTok Es sobre un perfil Y una muñeca Ay, ya saben Este es mi tema Con amor Odio Más potente Que yo tengo Ay, no Si no es el internet Las llamadas Que estrés Pero bueno El día de hoy vamos a estar hablando Sobre este perfil Les digo Tiene que ver con una muñeca Y algo raro Que está pasando Ay, que raro, ¿no? Son una cosa siniestra A raíz de una muñeca A raíz de una muñeca ¿Quién sabe? O sea, en este canal No lo hemos tratado Ese tema como 70 mil veces Pero bueno El hombre que sube estos videos Se llama Jay Y este es su perfil Y aquí en su descripción Dice Y sí es cierto Porque yo me puse a revisarlo Obviamente Dice que general O sea, lo que sube en general No tiene como que mucho sentido Y que algo de magia Y luego pone que los videos Sobre la muñeca Están, este Pues anclados, ¿no? Ahora Es que es la verdad Él no sube Porque hasta hizo un video En específico Para hablar sobre ese tema Él dice Que no porque le estén pasando Cosas con su muñeca Significa Que él Va a dejar De subir su otro contenido Para que su contenido Se vuelva Como de miedo O cosas así No Simplemente Él tiene una muñeca Él notaba Como que ve cosas raras Alrededor de su muñeca Y decidió Empezar a grabar videos Sobre la muñeca Más no Su página Se va a dedicar A hacer cosas Sobre su muñeca Ni que todo gire En torno a su muñeca Él Es un Padre de familia De repente Se escuchan sus hijos Que andan por ahí Pues En sus videos Pero Él la verdad Es que se dedica Como a coleccionar Cosas Y sobre todo Como estas tarjetas Discúlpeme Si no sé Precisamente De qué temas sean Pero son tarjetas Pues como juegos De tarjetas Yo no más conozco De este estilo O las de Pokémon O sea Fuera de ahí No sé Y no he visto Que sean como de Pokémon Es como de magia O algo así Y es por esto Que él dice Que sube contenido Sobre magia ¿Ok? En base a estas tarjetas Porque es lo que le gusta Coleccionar Entonces En el fondo de sus videos Se ve que de repente Tiene así como que Una colección De objetos Así ya saben De que un Chewbacca Esto que lo otro Que hay O sea Random Pero Tiene una muñeca En la parte alta ¿Ok? Aquí como les estoy poniendo En el video Ahorita lo vamos a ver No se preocupen Les digo Tiene así como Una colección De objetos Y nos vamos a enfocar En la muñeca ¿Ok? La muñeca Si se fijan No está fuera De su caja Realmente es que Es como de estas De colección Que no se abren No están Fuera de sus cajas Están dentro de Y así es como Se conservan Y aún así Estando dentro De su caja Y demás Este hombre Se da cuenta Que hay algo Extraño En la muñeca Y como que se mueve Así que Vamos a ver El video Adelante I think I think I can see It on here Hold on No It's stopped Oh Wait There it is Let's see if She moves Ya Como les digo Ahora ¿Cuál es la historia De esta muñeca? Porque es que tiene Esta muñeca Y demás Él dice Que Ya tiene tiempo Con esta muñeca No es como que La acaba de comprar Ni nada Ya tiene tiempo Con ella Pero Que cuando la fue a comprar Fue en una tienda X Y que tenían De estas tres muñecas Ya que me parece Que es una colección Pero Tenían tres iguales A esta que Él tiene Pero que curiosamente Él Esta muñeca Que Él compró La tenían Alejada Muy muy alejada De las otras Que eran iguales A ella Entonces Él como que Dijo No yo quiero la que está Hasta por ella Y esa fue La que él compró Y se le llevó a su casa Dice que No la abierto Nunca la abrió Pero que él cree Que ya estaba abierta Porque En esta ocasión Si tiene su caja original Y todo Pero se ve como que La volvieron a cerrar Con puro Masking Ya saben Con pura cinta Hasta transparente Y ya O sea A lo mejor Si fue abierta Pero pues la se veían así Y a él No le interesa mucho Esto O sea No es como de que Ah ya se ve Como que la abrió No Simplemente le gustó La compró Y ahí la tiene Pero Él ya no la volvió A sacar De su empaque Su empaque En la parte de atrás Tiene de esta cuerda Como para que Suene musiquita Y Dice que está Pues al tope No es como que Haya puesto Ya salen la llave Para que haga musiquita Y demás No Ahora Otra cosa Es que Dice que A raíz de que se dio cuenta De que la muñeca Se mueve dentro de su caja Es que se pone A grabarla Durante la noche Más No Graba Como que Algo muy Muy Relevante Saben O sea No es como que Ande bailando La muñeca O se caiga O demás Pero si pasan Cosas raras Alrededor de estas grabaciones Vamos a ver Que es lo que se ve Durante estas grabaciones De noche Recorder esto Porque no aparece Cuando grabé Pero esto es lo que Hace cuando Pongo la cámara En la doll Cuando grabé Está bien Pero sigue Haciendo eso Y no puedo Ficar por por No he hecho eso Y esto me llama La atención Estos glitches Que aparecen En la pantalla Porque era precisamente Lo que pasaba Cuando yo editaba Mis videos Sobre Mary y Amy Hacía videos Diarios Durante una semana Entonces Mientras los estaba Grabando y demás Me daba cuenta Que este tipo De glitch También pasaba Y en el audio También O sea Es algo muy extraño Pero bueno Ese tipo de cosas Pasan Y también dice Que por ejemplo La cámara Se caía Pero curiosamente Cae De donde la tenía Pero sigue O sea Como que apuntando Hacia la muñeca Y sigue grabando Fuera de ahí Dice que no hay Muchísima actividad Durante la noche Realmente Lo que grabó Que fue este video Que les digo Que se le hizo Super bien Tiene un video Tienen como 6 millones De reproducciones Más o menos Fue el que Pues más tuvo Porque fue lo que Captó en ese momento Si se fijan Tiene O sea Él está súper lejos Tan lejos Que el zoom Se ve así como Medio Pues ya que Distorsiona muchísimo La imagen De tan lejos Que está Entonces pues No es como que La esté manipulando Ni nada Por el estilo Entonces pues Bueno Ustedes que opinan De esta situación Incluso ya En un video En vivo Ahí ya la abre Porque nunca La había abierto Ni nada Y pues es una muñeca De estas Como antigua De este material Que siempre se me va a dar La palabra Lo tengo en la punta De la lengua Pero se me olvida De esta Que se rompe Que son estas muñecas Como Pues sí Que se van a romper Y eso es Todo Pero de que Se movió Se movió No Si se fijan No es como que Y él mismo lo dice No es como que Yo me dedique A coleccionar Objetos creepy No es como que Tenga más objetos Malditos Tampoco es como Que mi casa Este maldita No es como De que Este Algo está pasando O algo así No O sea Él sigue en su casa Normal Sus cosas normales Simplemente Hay esta Pequena actividad Junto con la muñeca Pero dice No me voy a deshacer Lo de la muñeca No es como que Voy a quemar la muñeca Y todo esto lo dice Porque obviamente Hay un montón de comentarios Diciéndole Yo yo hubiera regalado La muñeca Yo yo hubiera quemado La muñeca Yo yo hubiera quemado La casa Y él dice No voy a hacer nada de eso Me gusta mi muñeca Me gusta mi casa Y aquí no está pasando Nada más que La actividad con la muñeca Porque la muñeca Es rara Que tiene Quién sabe Pero hasta ahí Vamos Así que Pues bueno Me gustaría que me dijeran En los comentarios Ustedes que opinan Como que De estos casos Si ustedes tuvieran Una muñeca Así O sea Que ustedes la compraron Sin ningún contexto Sin saber Ni nada Pero notan que haya algo raro De todos modos Se la quedarían Porque pues realmente Es que no está haciendo Nada de daño a nadie No es como que Se caigan objetos Alrededor de ella O que esos otros Objetos que colecciona Algo les esté pasando O cosas así ¿Saben? ¿Se la quedarían o no? Díganmelo en los comentarios Pero bueno Fantasmitos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo Nos estamos viendo Al siguiente Y recuerden Si me ven así Exactamente En el otro video Que ustedes van a ver Pues es porque Estoy grabando Uno después del otro Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente Les mando muchos besos Bye Chau